Tú no sabes quién te abre El que se meta con el lápiz Se la va a beber conmigo Están copiando Y toda esa cadena Tú eres de los míos Los lambores que te apoyan Son testigos Que los malocoristas Son machuquillados En todo lo que yo digo Yo no estoy sonando Porque yo no lambore Y me vivo rozando Con una recua de cundango El experimento En todos los coros Plagoceando Por más temas que ha tirado El diablo se lo está llevando ¿Cuál es su falacia? Todo el mundo se está buscando Y el que no se está buscando Vende droga Está atracando Usted está divariando Pero conmigo no En verdad No quiero ser el uno Ni el número dos Me conformo Con que mi familia Nunca pase hambre No juegue con mi sudor Tú quieres ver Correr la sangre Me pongo un caco Y fuero allá Como el Power Ranger En mi dios Que corre más que una tangel Cada vez que el armelero Bum En cargas todos los cueros Esto yo le hice fumarlo Matarlo Mamá